Yo quiero ser el que tú cuentas cuando nadie más está Seré tu amante o seré tu amigo, lo que tú deseas tener Y no es dichado que dejo en tu mirada, no quiero no despertar Esto no es posible, a tus respuestas, eso tú me lo dirás No me importa lo que hagas conmigo, porque yo solo quiero estar contigo Me enamoré y no puedo creyendo, sentí un temblar cuando tú me besaste Me enamoré y no puedo creyendo, lo que hizo tu amor, nadie más pudo hacerlo Me enamoré Yo quiero ser el que tú cuentas cuando nadie más está Seré tu amante o seré tu amigo, lo que tú deseas tener Y no es dichado que dejo en tu mirada, no quiero no despertar Esto no es posible, a tus respuestas, eso tú me lo dirás No me importa lo que hagas conmigo, porque yo solo quiero estar contigo Me enamoré y no puedo creyendo, sentí un temblar cuando tú me besaste Me enamoré y no puedo creyendo, lo que hizo tu amor, nadie más pudo hacerlo Me enamoré Yo quiero ser el que tú cuentas cuando nadie más está Seré tu amante o seré tu amigo, lo que tú deseas tener Y no es dichado que dejo en tu mirada, no quiero no despertar Esto no es posible, a tus respuestas, eso tú me lo dirás No me importa lo que hagas conmigo, porque yo solo quiero estar contigo Me enamoré Me enamoré y no puedo creyendo, sentí un temblar cuando tú me besaste Me enamoré y no puedo creyendo, lo que hizo tu amor, nadie más pudo hacerlo Me enamoré y no puedo creyendo, lo que hizo tu amor, nadie más pudo ser ¡Eso, compañeros! ¡Ay, la tiene bien grande! ¡El acordeón! ¡Oye, compañeros!